La casa de mi madre Lo que tenemos pedido y que hemos hecho al recurso es la casa que es la casa de mi madre, que fue la casa de nuestros padres, que es la casa nuestra. y eso no tiene precio. A mí me duele cuando de repente dicen, ¿y por qué no venden? Mirá que de repente sí venden, esto va a salir. Vendan que de repente hacen plata. ¿Y yo qué hago con la plata? Con todo lo que nosotros tenemos enterrado ahí. No quiero hablar porque si no de esto llorgo. No es un tema de plata. Hay mucha cosa ahí que no es plata. El que de repente se maneja solo con lo económico, nunca lo va a poder entender. ¿Sabés que a mí me encanta transmitir la tradición? Yo soy la mayor de mis hermanos y me gusta transmitir toda la historia de las familias. Soy la que tengo todas las fotos familiares. Entonces siempre me encargo de hacerle, bueno primero a mis hijas, a mis sobrinos que fueron los que vinieron después y ahora a mis nietos, hacerles toda la transmisión de la familia, de que ellos quieran esa gente que fue tan importante para nosotros y que hoy no está. gran parte de todo eso está en ese lugar que para todos es un pedacito de campo y que te hace y que vendelo y que hacen plata. Está nuestra historia, están nuestros sentimientos, está nuestra familia, es de los abuelos, es parte que también de repente, hasta de anterior a mis abuelos, de mis abuelos, no es fácil. La gente de repente no lo entiende y ¿sabés qué? Siento una gran impotencia porque aparte de todo este dolor siento que somos los malos de la película, claro porque nos hacen ver como que somos los estancieros. Nosotros dividido entre cuatro es un pedacito que tenemos ahí, pero es un pedacito que no lo vendemos por todo el oro del mundo. Testa es un pedacito que tenemos hoy, pero es un pedacito que tenemos aquí, pero es un pedacito que no lo vamos a hacer. Gracias por ver el video.